Qué difícil es cuando las cosas no van bien Tú no estás feliz y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido la frescura del amor Y el respeto por los dos Discutiendo a cada instante sin razón Qué difícil es yo hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo? Sin decirme que al momento te vas a quitar la vida Si me voy Solos a mí Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres o me olvidas Pero antes déjame decirte que te quiero Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres No me olvidas No me olvidas Vamos a dar unos tiempo Tú y yo Juguemos nuestra última carta Te pido por favor Vamos a dar unos tiempo Tú y yo Peleamos sin razón casi todos los días Eso va a ser año Vamos a darnos tiempo Tú y yo No ha sido fácil tomar esta decisión Pero creo que es lo mejor Sol, Sol Te juro que te amo Afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando Porque tú te vas Muy pronto partirás Un tren desconocido Pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Haz por qué llorar Si es que tú volverás Y todo aquello nuestro Tú recordarás Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Que no los cambiaré Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana, siempre, hasta el fin Mi corazón es daña por tu amor Y tú que crees que esto es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor No lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas Que se dejan alcanzar Y no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches En teorías que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado nada mi sentir Aunque me haces mal Te quiero aquí Mi corazón es daña de dolor ¿Cómo evitar que se fracture en mí? Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas Que se dejan alcanzar Y no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Tú te vamos a entrando Por haberme hecho llorar P amparados por haberme hecho llorar Escucha Cielo Torres Para ti Afín a mi signo del Zodiacco Y con tu futuro ya resuelto Nunca bebes y odias el tabaco Tú debes de ser un gran prospecto El otoño se llevó tu pelo Te escondes la panza bajo el sacón No es cierto que no eres un modelo Pero me derrides con tu trato Y uno como un pez frente al anzuelo De una vez te tomo, hoy te dejo Eres casi el hombre perfecto El que busque por tanto tiempo El que me hace vivir la piel y el esqueleto Eres casi el hombre perfecto El que ya imaginé en mis sueños De los que rara vez se pueden ver Me visten a hacer daño, insisto No me desnombro tu convertible Como tu porte de caballero Si bien el dinero a veces sirve Es tu amor lo único que quiero Todo un cuarentón con privilegio Me presunto el día a tus amigos Me gustan los niños y los huevos Tú serías un hombre perfecto Tú serías un hombre perfecto Si no fuera que tienes un secreto Eres casi el hombre perfecto Eres casi el hombre perfecto El que busque por tanto tiempo El que me hace vivir la piel y el esqueleto Eres casi el hombre perfecto El que te imaginé en mis sueños De los que rara vez se pueden ver Viviste nacer en años Dice esto Que como tú ya no hay ¡Vamos! Sí, como tú ya no hay Como tú no hay dos Eres una en un millón De la manera que me miras Me derrites Te robas mi corazón Sí, como tú ya no hay Como tú no hay dos Eres una en un millón ¿Será que estoy enamorada? ¿Será que estoy perdiendo la razón? Sí, como tú ya no hay Como tú no hay dos Eres una en un millón Sí, como tú ya no hay Aquí no hay otro Que me dé lo suficiente amor Son tentación ¡A fuego! El hombre perfecto, sí Pero lo primero es lo primero No me complique más Que tú no eres soltero Voy a coger mi camino Voy a coger mi sendero No me complique más Que tú no eres soltero Yo sé que todo está bien Pero no me desespero No me complique más Que tú no eres soltero No me complique más Tú serías el hombre perfecto Pero solo tienes un defecto Cuando supe toda la verdad Señora, señora Señora, señora, yo era parte de su vida Y en mi sombra Cuando supe que existía usted Señora, ya mi mundo era solo él Señora, ya llegaba dentro de mi sende Él me 1200 Su aroma Su aroma Él me dijo que era libre Como el mismo aire era libre Como las balomas era libre Y yo lo creí Ahora es tarde señora Ahora es tarde señora Ahora nadie puede apartarlo de mí Lo del medirio era libre Como el patapuco era libre Como el trauma seca era libre Y yo lo creí Ahora es tarde señora Ahora es tarde señora Ahora nadie puede apartarlo de mí Ahora nadie puede apartarlo de mí Cuando supe que existía un ser Señora, ya mi mundo era solo ella Señora, ya llevaba dentro de mi ser Su aroma El medirio era libre Como el patapuco era libre Como el loco acento era libre Y yo, yo le creí Ahora es tarde señora Ahora es tarde señora Ahora nadie puede apartarlo de mí Ahora nadie puede apartarlo de mí Señora, señora Ya voy a escuchar de ahora ¿Qué puedo hacer si me enamoré? Amar no es delito usted lo sabe bien Señora, señora Ya voy a escuchar de ahora Señora, dése cuenta que él está conmigo A usted conmigo A usted con la calora Señora, señora Ya voy a escuchar de ahora Él me mintió y yo le creí Ahora nadie puede apartarlo de mí Y ahora nadie puede apartarlo de mí Y espero con la cántina que quema Estás aquí Y eso es lo más importante Estás aquí Y no voy a preguntarte por qué Después de lo que te hice Regresé Porque creo Merecemos otro intento Reconociste tu error Y yo te creo Y por eso estoy aquí Sobre una balanza fui poniendo todo Todos los momentos malos con los buenos Y siempre ganó el amor Pesa más nuestro amor No miremos hacia atrás Eso es pasado Vamos a pensar en hoy Y a dónde vamos Vamos a amarnos más Vamos a amarnos más Yo te pido por favor Que me perdones Ya te perdoné Estás aquí Estás aquí En el lugar que perteneces Estás aquí Y ojalá que sea siempre así Esto no puede perderse Regresé Porque creo Porque creo Merecemos otro intento Reconociste tu error Y yo te creo Y por eso estoy Y por eso estoy aquí Sobre una balanza fui poniendo todo Todos los momentos malos con los buenos Yo te creo Y yo quiero Estás aquí Por eso estoy aquí Y afuera que por esto está aquí Sobre una balanza fui poniendo todo Y besó más el amor Recuperamos todo, todo lo que se perdió Sobre una balanza fui poniendo todo Y besó más el amor Pusimos tantos referidos Pusimos el corazón ¡Oh, no! Con el sexteto ¡A Karen! Ahora y cuando es Daniela Larkour ¡Eso soy yo! ¡Zúmelo pa' que tú veas! ¡Bamba! DJ I.I.I.C.O. por favor No digas nada Perdóname Anoche entre sus brazos Ves en ti Realmente Una mujer Sé que tú creerás que solo juego entre los dos Te juro que esta vez me enamoré como nunca me enamoré Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida Amiga mía, sé que estoy matándote y es lenta tu agonía Amiga mía, qué difícil es decirte amiga ahora Amiga mía, lo amo tanto y sé que él a mí también me adora Para ti sé que soy la gran culpable entre los dos Comprende el odio de ustedes terminó antes que llegara yo Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida Amiga mía, sé que estoy matándote y es lenta tu agonía Amiga mía, qué difícil es decirte amiga ahora Amiga mía, lo amo tanto y sé que él a mí también me adora Amiga mía, no, no no, no 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 Amiga mía, déjame decirte que Lo siento, no se siente como fue, es que me enamoré Es que me enamoré, no te lo robé Lo siento, no se siente como fue, es que me enamoré Hoy lo tengo a él, pero una amiga como tú sé que ya no te ríe Lo siento, no se siente como fue, es que me enamoré El destino no subió, pero me enamoré El amor encontré, la amiga mía lo siento No se siente como fue, es que me enamoré En tu cama no existía juego alguno, no te he robado nada Nada Es que me enamoré, es que me enamoré Es que me enamoré, es que me enamoré Las que tienen el control, son sensación ¡A fuego! Es que me enamoré, es que me enamoré Aún me quedaban rastros de dolor De la primera vez que entregué mi corazón Lo vi el amor con las fuerzas de mi alma Se me escapó entre los dedos, robándome la calma Y sentí que moría, que mi mundo se desvanecía Te pareciste tú Llenándome en tus manos, llenándome de luz y amor Llenándome de luz y amor Llenándome de luz y amor Revolviéndome la fe, llenándome de dicha el corazón Sarando la herida que un día otro amor me dejó Y apareciste tú Mostrándome en tus manos el camino Ahuyentando la tristeza y en tus besos Llegó la ilusión que habías perdido No sabes cuántas noches lloré Sin consuelo, sin anhelo Preguntándome en tus manos, preguntándome por qué Y odié al amor con las fuerzas de mi alma Se me escapó entre los dedos, robándome la calma Y sentí que moría, que mi mundo se desvanecía Te pareciste tú Llenándome en tus manos, llenándome de luz y amor Llenando la tristeza y en tus besos, llegó la ilusión que había perdido Que había perdido ¿Qué puedo hacer si ya no me amas? Si nuestro amor se marchitó No voy a llorar, no voy a llorar, no voy a hacer un drama Quedé de tu libre ¿Qué puedes ir? Quizás con otras, tú seas feliz Tal vez mañana me iré de aquí Y en otros brazos Yo sea feliz ¿Qué puedo hacer si ya no me amas? Si nuestro amor se marchitó No voy a llorar, no voy a llorar, no voy a hacer un drama ¿Qué puedo hacer si ya no me amas? Si nuestro amor se marchitó No voy a llorar, no voy a hacer un drama No te debo guardar, ningún rencor Te dejo libre Se puede decir Quizás con otras, tú seas feliz Tal vez mañana me iré de aquí Y en otros brazos yo sea feliz Escucha DJ Así yo vivo mi vida Herida Así yo vivo soñando Soñando Que tú estarás a mi lado Por siempre conmigo Así yo vivo mi vida Herida Así yo vivo soñando Soñando Que tú estarás a mi lado Por siempre a mi lado No te vayas sin saber Cuando te amo Solo son mis Le cantamos al desamor Para ti Como escaparme de tu lado Como olvidarme del ayer Como borrar de mi pasado La ternura de tus manos La textura de tu piel Como podré empezar de nuevo Y que es vivo aquí Y que es vivo aquí en mi ser Encadenada mi memoria Yo sigo igual en esta historia Entre la espada y la pared Es que si yo vuelvo contigo Tú seguirás matándome Cuentas mentiras y maldades Con tus infidelidades Ya no sé qué voy a hacer Pero se escapo de tu lado Sé que sin ti me moriré Es que te amo demasiado Sé que sola me he quedado Entre la pared y la pared No sé que solo me he quedado ¡Sube! ¿Dónde te has metido hoy? Era nuestra cita semanal Velas, música y champán Siete días preparándolo Siempre la misma situación Sola, odiándote y amándote Amor mío, déjala Amor mío, déjala Te puede tener ella ¡Ay, que no te engañó! ¡Ay, que no te engañó! Amor mío, déjala Amor mío, déjala ¿Qué puede tener ella? ¡Ay, que no te engañó! ¡Ay, que no te engañó! ¿Qué puede darle ella? ¡Ay, dímelo! Que puede tener ella ¡Ay, que no te engañó! ¡Ahora sí! ¡Déjala! No sé lo que tienes ¡Déjala! Algo especial que te llene Déjala Pero yo te estoy esperando Hasta cuando no llene Te voy a tener ella Que no tenga yo Déjala Tú te quedas Déjala Yo te espero Déjala Aquí con mi corazón Que está esperando para donde tu pelo Te voy a tener ella Oye Que no tenga yo Gózala así Déjala 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 Qué rico Déjala 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 Escucha bien No te quiero compartir Claro que no mi amor Yo lo que quiero es que te alejes de ella No quiero problemas ni quiero líos Así que no me toques lo que es mío No te quiero compartir Yo lo que quiero es que te alejes de ella Ay yo lo que quiero es que te alejes de ella Mírame, mírame, mírame para ti me puse de ella No te quiero compartir Yo lo que quiero es que te alejes de ella Que sueño contigo que eres mío Vamos a usar Vamos a usar Mírame, 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 mí Se marchitó No voy a llorar, no voy a hacer un drama No te debo ardar ningún rencor ¿Qué puedo hacer si ya me amas? Si nuestro amor se marchitó No voy a llorar, no voy a hacer un drama No te debo ardar ningún rencor Te debo libre, te puedes ir Quizás con otra tú seas feliz Tal vez mañana me iré de aquí Y en otros brazos yo sea feliz ¿Qué puedo hacer si ya me amas? Si nuestro amor se marchitó No voy a llorar, no voy a hacer un drama No te debo ardar ningún rencor ¿Qué puedo hacer si ya me amas? Si nuestro amor se marchitó No voy a llorar, no voy a hacer un drama No te debo ardar ningún rencor Te debo libre, te puedes ir Quizás con otra tú seas feliz Tal vez mañana me iré de aquí Y en otros brazos yo sea feliz Escucha Hoy te debo en libertad A ver qué vas a hacer Sin mí, estoy mejor sin ti Pregúntale a la gente Me dicen que ahora estoy mejor Me ven muy diferente Hoy te debo en libertad A ver qué vas a hacer Sin mí, estoy mejor sin ti Y perdiste la oportunidad Y en brazos de otro hombre Encontraré la felicidad Te debo libre Qué puedes ir Quizás con otra tú seas feliz Tal vez mañana me iré de aquí Y en otros brazos yo sea feliz Sol, 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 sol Yo, tení todo mi amor y más 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 Y tan solo con despreción Y has pagado Pero ahora, ve, 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 ve Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé Estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error Es cosa de ayer Y yo Sé que un día tú volverás Y tú De todo te arrepentirás Y yo Me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con desprecio Y me has pagado Pero ahora DJ Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé Estaba loco Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error Es cosa de ayer Es cosa de ayer Si te mereces Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Dímelo tú ¿Qué vas a hacer cuando yo no esté? ¿Qué vas a hacer para poder olvidarme? Cielo Torres Para ti Los barras en la casa Márchate Márchate Ya no me llaves Pién Y no me busques Ya lo sé Quierete No valió la pena Solo, solita Te quedas Márchate Ya no me llaves Pién Y no me busques Ya lo sé Quierete No valió la pena Solo, solita Te quedas Márchate Ya no me llaves Pién Y no me busques Ya lo sé Quierete No valió la pena Solo, solita Te quedas Si una vez dije que te amaba Pero sé Que alguien puede hacer lo mismo por mi amor Entonces nadie va a romperme el corazón Como me hiciste y te largaste Junto a él Y si tu amor no vuelve Tendré que conformarme con fotografías Tendré que hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Pintando las paredes con tantos recuerdos Rallándome la vida con tanto silencio Porque hace mucho tiempo que ya no te tengo Y es que un maldito imbécil me robó mis sueños Tengo herido el corazón Y me salga la canción Ya no puedo estar sin ti Quiero que sepas la verdad Que no ha sido fácil olvidar Pero más difícil ha sido Haber tanto tiempo perdido Por tu amor Renuncié a mi vida por vivir tu vida Rematé mis sueños por vivir tus sueños Y hoy te largas y además te das el lujo De contárselos a ella Te odiaré Si no vuelves no hay remedio Te odiaré Si tu amor no vuelve Tendré que conformarme con fotografías Tendré que hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Pintando las paredes con tantos recuerdos Rallándome la vida con tanto silencio Porque hace mucho tiempo que ya no te tengo Y es que un maldito imbécil Me robó mis sueños Se llevó, se llevó Mis sueños Se robó mis sueños Y si tu amor no vuelve No vuelve Tendré que acostumbrarme a no tenerte aquí Dime que voy a hacer sin ti Y si tu amor no vuelve No vuelve ¿Dónde irán los momentos que viví contigo? ¿Dónde queda lo vivido? Si tu amor no vuelve No vuelve Todo lo que tú y yo habíamos soñado Ahora un maldito es decirme los ha robado Y si tu amor no vuelve Que el otro hombre Para ti Y si tu amor no vuelve Pintando las paredes con tantos recuerdos Rallándome la vida con tanto silencio Porque hace mucho tiempo Que ya no te tengo Y es que un maldito imbécil Me robó mis sueños Se llevó, se llevó Mis sueños Sentir Quien define sentir Con palabras exactas Quien conoce el mensaje del alma Variedad de emociones De prisa y de calma De risas y llantos De intensa pasión Sentir Tú me hiciste sentir Con la magia que encanta Es lo mismo si estás O me faltas Ya no busco razones Contigo me basta Si llenas mis ansias En mi corazón Sentir Así Y no lo cambio por nada El día que llegaste a mí Saciaste mi ser A la vida no le pido nada Tú me bailes por tres Soy feliz con tus ojos Soy buena mujer Seré tu amigo Sentir Sentir Así No le temo a más nada Cercado sin rechazar Hasta a mí En un pacto De amor A la vida no le pido nada Tú me vales por tres Soy feliz En tus manos De buena mujer Seré tu amigo Estés donde estés Seré tu fuerza Cuando pierdas la fe Y en el momento En que el defecto aparezca No le demos más vueltas Abrázate a mí Sentir ¿Quién define el sentir? Sentir Con palabras exactas Oye Yo voy a salsa Porque tú vas a sentir 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 así No lo cambia por nada Desde el día en que llegaste a mí Cuando llegaste Todo cambiaste Me enamoraste Sentir así No lo cambia por nada Desde el día en que llegaste a mí Y llegaste tú Una bendición Del poder que hay en este amor Sentir así No lo cambia por nada Desde el día en que llegaste a mí Sentirme así Y no lo cambio por nada Que el día en que llegaste a mí Saciaste mi ser A la vida no le pido nada Tú me vales por tres Soy feliz en tus ojos De buena mujer A la vida no le pido nada Tú me vales por tres Soy feliz en tus manos De buena mujer A la vida no le pido nada